Hola mi gente de Blue, hoy les traemos un video para que conozcas más sobre el teléfono nuevo de las G-Series que seguro querrás tener. Aquí les presento el Super G60. Este modelo tiene todo lo que necesitas y más, ya que posee una pantalla de 6.1 pulgadas, una cámara dual de 13 megapíxeles con sensor de profundidad, también tiene una cámara de selfie de 13 megapíxeles, cuenta con un procesador octa-core de 1.6 GHz, una memoria interna de 64 GB y 3 GB de RAM. La batería es enorme, de 4000 mAh, con carga rápida y lo más importante es que puedes mantener la seguridad de tu teléfono con el sensor de huellas dactilares. También puedes conseguir el G60 en tres colores, negro, rojo y un azul degradado, así tienes opciones para que puedas escoger tu color favorito. Adentro de la caja puedes conseguir tu dispositivo, el cargador junto a su cable USB, los audífonos, un sticker de Blue hecho solo para este modelo, un manual de guía rápido para que aproveches todas las funcionalidades que tiene tu nuevo smartphone, el forro de protección del teléfono y el cristal de protector de pantalla. Bueno, ya para terminar los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Date like a este video y suscríbete para ser el primero en escuchar lo último que trae Blue para ti. Hasta la próxima.